Buenos días a todos, les agradezco que estén acá. Voy a inaugurar las jornadas de producción de carne y leche, producción intensiva de carne y leche. Hemos invitado a personajes muy importantes, profesionales muy reconocidos, tanto en Brasil como en Australia, que nos van a acompañar, el doctor César Luis Díaz Drummond, el ingeniero y doctor también Juan Molfino, un argentino de familia de productores de leche, que se mudó hace muchos años a Australia, hizo su doctorado. También Dardo Fontanella, que viene de Patagonia, a hablarnos sobre sus experiencias. O sea, nos van a hablar sobre producción en zonas tropicales, subtropicales, en zonas templadas y en zonas patagónicas. Bueno, quería hacer una breve introducción. Después hablaremos nosotros de temas más triviales, de pivotes. El ingeniero Heinrich hablará de carnes validadas y la utilización de la información en la producción y en el seguimiento de la producción de carne. Y el ingeniero José Robeto nos va a hablar de los desarrollos que han hecho en la Argentina para control supervisorio y control operativo de sistemas de riego a distancia. Yo no voy a explayarme mucho en esto porque quiero que empiecen las charlas lo antes posible. Y bueno, que pase Juan, se va a presentar mejor y inaugure las charlas. Hola, ¿me escuchan bien? Punto. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a Hernán por la invitación a participar de esta jornada y a Lucía por organizar todo. Tuve una aventura organizar los pasajes y demás, pero salió todo bien gracias a Dios. Estuve viajando como tres días porque tuve que venir por Estados Unidos y demás. Terrible. Pero muy, pero muy contento de estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación, Hernán. Bueno, cuando empecé a charlar con ellos acerca de qué temas tratar y qué temas podría ser interesantes para la audiencia, se me ocurrió a mí que un tema que a mí me interesa mucho y que me parece muy importante es la utilización de pasturas. Me parece que no mucha gente, no muchos productores y técnicos hablan de la utilización de pasturas. Me parece que es algo muy relevante y es que por eso hoy voy a empezar hablando de eso. Y en la segunda parte les voy a comentar de un proyecto de riego muy importante en Australia que también me pareció muy interesante compartir. Bueno, para contarles un poco de mi historia, yo soy de Rafaela, Santa Fe, nacido y crecido entre el campo y la ciudad. Mi familia era parte de la empresa Láctea Molfino, que después se terminó vendiendo. Pero bueno, crecí entre las vacas, fui a la facultad de agronomía en Esperanza y de ahí ya en la foto de la izquierda ya me gustaba medir cosas y ahí estaba midiendo infiltración en suelo. Trabajé, una vez recibido, trabajé un par de años en un campo ganadero de mi familia en el norte de Santa Fe con mi hermano que es veterinario, mi papá. Después me fui a Nueva Zelanda, donde trabajé un año en un establecimiento, en un tambo, donde aprendí mucho de manejo de pasturas, las cosas prácticas del día a día y el ordeño y el manejo de rodeos y demás. Una experiencia muy fructífera. Y después me mudé a Australia y hace 10 años que estoy en Australia, hace 10 años que estoy en la Universidad de Sydney, donde trabajé como técnico en investigación primero, después hice mi doctorado y después seguí trabajando como técnico en investigación. Durante esos 10 años, la mayor parte, todo en lo que es base pastura, base pastoril y la aplicación de tecnologías, tecnologías nuevas, tecnologías emergentes, tecnologías que ya están disponibles para los productores, pero tratando de ver cómo hacemos los sistemas más eficientes, cómo mejoramos la productividad, cómo interactúan los productores con las nuevas tecnologías. Mi doctorado lo hice con Gianni García, que es de acá, de Provincia de Buenos Aires, quizás muchos de ustedes lo conocen, y trabajé muchos años con él. Y una vez que terminé mi doctorado, empecé a trabajar con otro argentino que está ahí, también se llama Luciano González, que también es de Provincia de Buenos Aires, y con él más que nada trabajé más en carne y en oveja, y en el impacto de la producción en el medio ambiente, y la foto que ven ahí, donde estoy con esa máquina, esa máquina mide metano, la emisión de metano y dióxido de carbono de cada animal individual. O sea, es como un comedero donde el animal entra y le medimos las emisiones individuales. Y con esa máquina podemos hacer un montón de, como por ejemplo, testear productos alimenticios, testear diferentes líneas genéticas en vacas y cosas así. Y mi doctorado lo hice en sistemas pastoriles y en sistemas de ordeñe robóticos. O sea, básicamente los robots que hacen la rutina de ordeñe. También soy parte del equipo de Pasture I.O., que es la herramienta que le voy a presentar en la segunda charla, pero que básicamente es una empresa que hace medición de pastura satelital, entre otras cosas. Y desde diciembre del año pasado, medio que largué un poco todo y me fui a vivir al campo. Así que ahora también soy productor agropecuario. Fui al campo de la familia de mi pareja. Es un campo ganadero de unas 2.000 hectáreas, donde tenemos más o menos 350 animales. Así que ahora también vivo en el campo y me dedico a la cría de animales. Pero bueno, como les voy a dar tres charlas y me van a ver la cara bastante, quería un poco que me conozcan un poco y sepan un poco mi historia. Soy una mezcla de investigador, pero me gusta mucho estar en el campo trabajando y me gusta mucho interactuar con los productores y ver cómo, entender cómo los productores usan las tecnologías, cómo mejorarlas y cosas así. Como les dije antes, la primera parte de la charla es hablar un poco de utilización de pasturas y la segunda parte es de un programa de riego que hay en Australia. Para que sepan un poco la situación de Australia en cuanto a ganadería de leche y de carne, ganadería de carne, nosotros tenemos más o menos 25 millones de cabezas, que creo que es la mitad de lo que tiene Argentina, pero el país es muchísimo más grande. Lo que pasa es que todo el centro del país es muy desértico y las cargas de animales son bajísimas, muy poca cantidad de lluvia. Pero la industria de la carne es una de las industrias más grandes, junto con la leche y el trigo, son las tres más importantes. Y es el segundo exportador a nivel mundial, exporta muchísima cantidad de lo producido. Y bueno, el 43% del país se dedica solamente a ganadería de carne. O sea que es un área muy, muy grande porque Australia es gigante, pero la productividad en algunas partes es nula. Igualmente sobre las costas, obviamente hay mucha más cantidad de lluvia, hay más producción de forraje, más carga animal. Pero en el centro del país, por ejemplo, si viene el estado que dice Ente, que es el estado del norte de Australia, es lo que ven ustedes por ahí en la televisión, que es casi desierto, tienen lluvias en verano, pero la producción es muy baja, digamos. En cuanto a lechería, también es la tercera industria más importante. Hay aproximadamente unos 4.600 tambos, la producción por vaca es de 6.000 litros y Australia exporta el 32%. También eso es un dinero muy importante para el país, es una industria exportadora muy grande y la mayoría de las zonas tamberas están sobre las costas también, porque es donde más lluvia se recibe. ¿Cuál es la actualidad de la lechería australiana? No es diferente a ninguna actualidad de la lechería de otros países, de Argentina, Uruguay o Nueva Zelanda. Cada vez hay menos tambos, los tambos van declinando rápidamente, hay menos cantidad de vaca o la cantidad de vaca es estable, pero hay más vacas por tambo. O sea, se intensifica un poco. El principal problema es la mano de obra, es muy difícil atraer gente que quiera trabajar en los establecimientos, que quiera vivir en el campo. Es un problema muy, pero muy grande, donde estamos tratando de trabajar con toda la industria para ver cómo solucionamos ese problema. Y después el otro problema, sobre todo este año, que es los fertilizantes, los insumos fertilizantes, y sobre todo el combustible, este año el precio está altísimo y eso va a tener un impacto muy grande a la hora de producir leche y también carne, digamos. Pero bueno, como ven, las tendencias son iguales que en otros países, no cambia, es muy parecido. Lo que me olvidé de decir, en ganadería de carne, el precio del ternero está altísimo a niveles que triplican el precio normal histórico. ¿Por qué? Porque hubo una sequía de muchos años, muy grande, donde se redujo el rodeo nacional de madena considerable. Y después estamos teniendo tres o cuatro años de lluvias copiosas y producción de forraje muy grande. Entonces todos los productores quieren agrandar el rodeo, pero no hay abastecimiento. Entonces el precio del ternero, creo que la semana pasada en la zona donde yo estoy era como siete dólares por kilo, siete dólares australianos, que serán unos cinco americanos, pero es muy alto, es básicamente una locura. Así que para los productores, o sea, el negocio de la carne está en un... Para el que tiene animales está bueno, para el que no tiene animales está tratando de crecer un poco más complicado. En cuanto a la leche, el precio es estable y fuerte y los productores están pasando, digamos, por relativamente un buen momento. Habiendo dicho eso, hubo inundaciones, seguida de incendios, seguido de más inundaciones, seguido de sequía, o sea, muchos desastres naturales, pero en general están bien las dos industrias. Como les expliqué antes, las zonas lecheras más importantes están sobre las costas. El estado principal productor de leche es Victoria, que está ahí donde está Melbourne, acá abajo. Este es el estado que produce más del 60% de la leche. El segundo, el estado de Nueva Gales del sur, que es donde está Sydney, se produce más o menos el 10, 12%. Y Tasmania, que es más al sur, es la isla que está al sur, en condiciones muy parecidas a Nueva Zelanda, y ahí se produce el 8%. Ese es el estado donde está creciendo más, porque hay más campo, se está creciendo mucho, muchos rodeos grandes, sistemas muy pastoriles parecidos a Nueva Zelanda. Y hay mucho riego en ese estado. Y como ven, desde Sydney para arriba lo que consideramos ganadería subtropical, porque obviamente hace más temperatura, más calor, y cambian un poco los tipos de forrajes. pero ese es un poco el panorama de la producción de leche. Voy a chequear el tiempo para no pasarme o no quedarme corto. Bueno, utilización de pasturas para mí es un tema que nadie habla o que muy poca gente habla, que me parece totalmente importante, que a mí me llevó un poco a entenderlo y entender por qué era tan importante y ver por qué. Y me gusta mucho explicar dónde estamos parados y por qué estamos parados ahí. Y me gusta que cada uno, cada productor, haga su propio ejercicio y saque sus propias conclusiones. Y me gusta darle un mensaje muy claro acerca de la utilización de pasturas. Yo voy a hablar un poco más de lechería, pero esto se aplica a ganadería de carne totalmente. Es la misma lógica, porque estamos hablando de forraje, estamos hablando de pasturas. Lo que sí, generalmente en lechería tenemos por ahí mucho más datos e información que podemos analizar. Entonces, es más fácil dar el mensaje. Los sistemas productivos en Australia son parecidos a Nueva Zelanda en cuanto a leche y, bueno, básicamente más del 90% de los sistemas son pastoriles. Es decir, que todos utilizan pasturas más de los 12 meses del año o 9 meses del año con más o menos concentrado. Pero en general el forraje es el principal alimento. ¿Por qué? Porque es el más barato. Es el más barato por lejos. Es mucho más barato que salir a comprar cualquier tipo de alimento. El alimento producido en el propio campo es el más barato. En general, en los tambos en Australia representa entre el 60 y el 70% de lo que uno le da de comer a la vaca el forraje producido en el campo. Bueno, hablamos de pasturas y hablamos de forrajes conservados. Y hay muchos análisis y una cantidad grande de estudios importantes básicamente analizando datos de productores en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda donde se linkea o la relación entre los productores top o los productores más rentables son aquellos productores que utilizan mejor la pastura, o sea, tienen más utilización de pastura, más producción de forraje. Son aquellos productores que tienen más carga animal y son aquellos productores que aplican generalmente más nitrógeno también. Y son aquellos productores que el costo de alimentación es el menor de los costos de producción. Es decir, en todos los países vemos el mismo parámetro, las mismas características. Los mejores productores son los que producen más forraje y lo utilizan mejor. Y aquí quiero hacer la diferenciación muy importante entre producción y utilización. Uno puede producir un montón de forraje pero no utilizarlo en forma adecuada o no presentar una alta utilización. Son dos cosas diferentes, una es producción y otra es utilización. Y ahí donde el manejo es clave. Entonces, viendo todo lo que dije antes de que la cantidad de pasto producida está linkeada a rentabilidad y que todos los sistemas son pastoriles y que la producción de pasto es muy importante y demás, uno se debiera suponer que todos los productores agropecuarios de leche y de carne son excelentes productores de pasto y son excelentes a la hora de utilizar el pasto. Esa es la suposición que yo siempre me hacía y las preguntas que uno se hace después es, bueno, ¿cuál es la utilización de pasturas actual de los productores? ¿Dónde están parados? ¿Cuál es la utilización de pasturas potencial? ¿Hay oportunidad de mejorar si hay una diferencia entre esas dos? Y la gran pregunta es, ¿alguien mide pasturas en su campo? ¿Cuál es la proporción de productores que mide pasturas y cómo podemos medir esas pasturas? Esas son las preguntas que me hice yo primero en Argentina, después en Nueva Zelanda, después en Australia y bueno, me llevó un par de años trabajando en la industria para terminar de entender cuál era el panorama que estaba pasando. Si vamos a los datos, porque dato mata relato, como dicen, ¿quién mide pasturas? La verdad que en Australia y esto me parece que se da en todos los países donde los sistemas pastoriles son preponderantes, muy pocos productores miden pasturas, casi nadie. O sea, todos producimos pastos, pero no sabemos cuánto producimos y tampoco sabemos cuánto crece. En Australia, estos datos de Juan Ignacio Barjulo, que también es un chico argentino que terminó su doctorado ahora en Australia, está trabajando ahí. Y bueno, menos del 10% de los productores tamberos en Australia usan el pasturómetro, que es el plato para medir, o el SIDAX, que es el dispositivo que se usa en el cuatriciclo también para medir pasturas, no sé si los conocen, pero bueno, el pasturómetro es el plato que uno tiene que caminar el campo entero cada potrero y haciendo clics y básicamente mide la altura de pasto y eso por una fórmula se convierta a kilogramos de materia seca. Es muy barato, pero el principal problema es que lleva tiempo y esfuerzo, o sea, hay que caminar el campo entero, por lo menos una vez a la semana para saber cuánto tiene su ventaja caminar. No solamente para el bienestar físico, sino también porque te permite ver las pasturas. Yo lo hice muchísimos años en diferentes campos y te permite tener un panorama bueno de tus pasturas porque caminas todos los días, ves la pastura, ves las vacas. El principal problema es que los productores no tienen tiempo. Con todo lo que hay que hacer, el tiempo es la principal limitante. Entonces, no mucha gente lo usa. Y el otro, también un poco más popular, es el SIDAX, que va detrás del cuatriciclo y básicamente es como un arco que emite una señal y mide la altura del pasto también y eso se convierte en ecuaciones. Por una ecuación se convierte en materia seca. Es un poco más rápido porque vas en la moto, pero no es tan divertido abrir y cerrar toda la tranquera de 50 potreros. Pero bueno, es un poco más rápido. Pero bueno, la cantidad de productores que lo utilizan es poco. Son muy pocos. Y un poco más automatizado, se pueden medir pasturas utilizando satélites o utilizando drones. Drones, hay muy pocas, muy pocas empresas. Que yo sepa, no sé si hay una que presta el servicio a nivel comercial y que estaba muy menos calibrada para pasturas en tambos. Y en empresas satelitales hay dos o tres, una de las cuales les voy a contar después yo, la cual yo trabajo para la empresa. Y también tenemos clientes, tenemos clientes en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, pero la proporción de clientes en Australia que utilizan el servicio es muy baja. O sea que básicamente nadie mide pasturas. ¿Cómo sabemos cuánto producimos y no medimos? Y bueno, podemos retrocalcular por la cantidad de leche producida si sabemos también cuánto, además de cuántos concentrados, granos, otro tipo de forraje damos. O también cuando hacemos forraje conservado y bueno, sabemos cuántas toneladas de si lo tenemos o cuántos rollos tenemos. Pero esas son las únicas formas de estimar o medir si de verdad realmente no medimos. No medimos cuánto tenemos y por ende tampoco sabemos cuánto está creciendo la pastura. Idealmente lo que hacemos es medir hoy y medir la semana que viene y por la diferencia sabemos la tasa de crecimiento. Entonces, sí. Yo mido cuando sale la vaca a la pastura. Sí. Con la cantidad de vaca, peso corporal, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel hace una estimación basada en la cantidad de vacas que él pone prepastoreo y el peso de las vacas y cuánto producen y demás. Está bien. Sí, te da una estimación que es mejor que nada, obviamente, pero sigue siendo una estimación. Pero obviamente que es mucho mejor que nada y te da una idea y si haces eso constantemente al menos sos eficiente en tu método de medir algo y te permite llegar a medir cambios. Pero bueno, nadie mide pasturas, entonces es muy difícil saber dónde estamos. Tampoco sabemos la tasa de crecimiento que es clave, que después les voy a hablar un poquito de la tasa de crecimiento, pero básicamente la tasa de crecimiento nos dice cuántos kilogramos de materia seca por hectárea está creciendo hoy, en este, por día, digamos, que también es clave. Bueno, si vamos a los datos, como ya dije antes, muy difícil conseguir datos. En Australia, todos los departamentos de agricultura de los diferentes estados tienen un equipo que lo que hacen es hacen un seguimiento a 30 o 40 tambos de cada estado y le hacen un seguimiento de los indicadores físicos y los indicadores económicos. Básicamente, una auditoría económica y física durante todo el año, que obviamente es voluntaria, los propios productores se ofrecen hacerlo, pero básicamente le miden todo. En algunos de ellos miden pastura y en algunos de ellos calculan la cantidad de pastura utilizada en base a la producción de leche. Pero esos son los datos más fiables que tenemos y los tenemos por muchos años. Y, por ejemplo, acá les estoy presentando los datos de la última temporada y vemos que esto es la utilización de pasturas en tambos. En el estado de Victoria, que es el estado que más leche produce en Australia, más del 60%, el promedio es de 6,5 toneladas de materia seca por hectárea por año. Por ahora es solamente un número, 6 toneladas por hectárea por año. Los mejores productores o los más rentables se ve que ya es un poquito más alto es de 7,3. En el estado de Tasmania, que son sistemas más extensivos, pastoralismo más extensivo, más parecido a Nueva Zelanda, vaca más chica, mayor cantidad de vaca, más riego, la utilización de pastura es un poco más alta, es alrededor de 10 toneladas y los mejores productores están en 13 toneladas. En Australia del sur es de 6 y otra vez los mejores productores son un poquito más altos y en Nueva Gales del sur que es el estado donde está Sydney es un poquito más baja de 6 y los mejores productores alrededor de 7. Sí. ¿Estás hablando de alfalfa o de pastura? La mayor, la pastura prepoderante en los sistemas australianos es regrás. ¿Sí? La mayor parte es regrás, se utiliza mucho regrás, mucha avena. Dependiendo de las zonas, algunos productores utilizan mucha alfalfa también, sobre todo en la zona donde hay riego, pero no se utiliza tanto como en Argentina. La base forrajera principal es el regrás, sobre todo en los estados de Tasmania y de Victoria donde se produce la mayor cantidad de leche. Festuca también se usa algo, ¿sí? Y cuanto más para el norte nos vamos, se usa regrás anual y se utiliza mucho kikuyo, ¿sí? Que es un pasto, un AC4, subtropical o tropical, que crece muchísimo, que crece muy rápido, pero que pierde la calidad muy rápido, por lo tanto es muy difícil el manejo y que responde muy fuertemente al nitrógeno y al riego. Entonces, se puede producir mucho, sobre todo en las zonas costeras, se produce mucho con kikuyo. Pero básicamente casi todo es regrás. ¿Sí? ¿Pero qué es regrás en la máscara del pago? Bueno, básicamente las condiciones ambientales, muy parecidas a Nueva Zelanda, Tasmania, son regrases peremnes, o sea que hay regrases que se sembraban hace 35, 40 años y siguen utilizando las mismas pasturas y la producción de materia seca es muy buena, la respuesta al nitrógeno, al riego, al pastoreo es muy buena y bueno, ese es el principal forage que utilizan. Como dije antes, en algunas zonas el principal forraje es alfalfa, pero no como en Argentina. Bueno, entonces, para que ustedes se tienen que acordar un valor, la producción, la utilización, la utilización, no producción, utilización de pastura promedio en el último año en Australia fue de 7 toneladas por hectárea por año. Utilizado, perdón, utilizado, no producido sino utilizado. ¿Cuánto cosechamos como productores? ¿Cuánto le vamos a comer a la vaca o cuánto ponemos en un rollo o en un silo? 7 toneladas. Eso es mucho, es poco, está bien, está mal. Por ahora eso es un valor, pero entonces lo que tenemos que hacer es tratar de comparar ese valor con cuál es la producción potencial. Antes de ir a la potencial, lo que siempre me pregunto es, bueno, 7 toneladas fue el último año, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Es más o menos constante. Si vamos a los datos del mismo proyecto, los números son un poco chicos, pero en el estado de Victoria en los últimos 15 años va de 4,9, de 4,5 a 6 o 7. Es decir, que básicamente no cambia. En 15 años cambió una o dos toneladas. Básicamente no cambia nada, como que el productor no aumenta la eficiencia de utilización, no utiliza más pasto en 15 años. Si vamos al estado de Nueva Gales del sur pasa lo mismo. En los últimos 9 años pasa de 6,4 a 6,2, baja un poco, sube un poco, pero sigue estando en 6. O sea, no se aumenta la utilización de pasturas. En Australia del sur lo mismo, es un poquito más bajo. También la utilización de pastura tiene que ver con el sistema de alimentación. En aquellos sistemas donde son más intensivos y se pastorea menos, se compra muchísimo más concentrado afuera. Por eso, por ejemplo, en este estado estamos en 4,5. O sea, hay una variabilidad adecuada al tipo de sistema de alimentación. Pero en general más del 90% son pastoriles y vemos la misma cantidad de números. Entonces vemos que no cambia. No cambia en el tiempo y no cambia entre los estados. Estamos estancados en 6 o 7 toneladas. ¿Cuál es la producción potencial? Y acá me tengo que remitir a un trabajo de investigación muy, muy, pero muy grande e importante que hicieron Santiago Fariña, que también es argentino, que trabaja en Iña en Uruguay, junto con Gianni García, que hicieron en la Universidad de Sydney, donde básicamente hicieron un trabajo de varios años en una plataforma, en un tambo de 100 hectáreas más o menos. Bueno, y la producción potencial ahí fue de 22 toneladas. ¿Producción o utilización? Utilización. ¿O sea, la producción ¿cuánto es más? No, acá fue utilización. Sí, quizás del ensayo total por hectárea fue de 40 toneladas, considerando otro tipo de cultivos. Lo que pasa es que dividieron, es un ensayo muy interesante, que para mí es el mejor ensayo que se hizo en sistemas pastoriles intensivos, pero básicamente dividieron el campo en tres y tenían pasturas, doble cultivo y triple cultivo, una combinación muy interesante. Pero de la parte de pasturas, la producción fue de 22 toneladas. Cuando se muisten, necesito un micrófono así lo tenés en el... Dale. La utilización de pasturas fue de 22 toneladas. Sí, es un ensayo, o sea, no deja de ser un ensayo, no es un campo comercial, pero muy parecido, se manejó muy parecido a un campo comercial, se midió todo a rajatabla y sí, la producción fue en base a kikuyo, que crece mucho más que al regras, pero no deja de ser un parámetro y no deja de ser un valor que podemos usar como potencial. Quizás si nos basamos solamente en regras, esa producción potencial va a ser de 18, de 15 o un poquito menos, pero vemos cuán lejos estamos. Estamos a un tercio de la producción potencial en casi todos los sistemas. Y eso para mí es el mensaje, o sea, ¿cuánto podemos mejorar como productores de pasto en la utilización de pastura? Bueno, podemos mejorar dos tercios, o sea, estamos muy lejos de lo que es la producción potencial. Estaba charlando con Yanni antes de venir y yo le preguntaba si tenía datos de Argentina, de Uruguay, y él me decía que, sí, ahí hay una pregunta. ¿Cosechadas utilizadas o producidas? Producidas, producidas, claro. por lo menos. Está bien. Y te diría que hoy día los que riegan bien están 22, 23 toneladas de materia seca. Perfecto. Y bueno, el 7 se que yo le mostraba son de muchos productores también en secano. O sea, con riego, obviamente, como dice él, es mucho más factible llegar al potencial. Pero bueno, charlando con Yanni y él básicamente mirando un poco los números de CREA, que es la organización que tiene más datos por ahí, la utilización de pastura es muy similar. Viendo la carga animal y la cantidad de concentrado que se ofrece a las vacas y demás y haciendo algunas relaciones, en Argentina y en Uruguay también va a estar entre 5 y en 7 toneladas cosechadas por hectárea por año. O sea, que todo esto que estoy hablando se aplica a Argentina totalmente. Bueno, y la gran pregunta es si la potencial es 22, la actual es 7, ¿dónde están las pérdidas? Y para mí esta es la filmina o la más importante de la presentación, que es un trabajo también de Yanni García y esto sintetiza un poco las pérdidas. ¿Por qué como productores dónde estamos, no fallando, pero quizás dónde podemos mejorar y cómo podemos llegar a esa producción potencial? y aquí en las diferentes barras vemos los diferentes o los diferentes eslabones de la cadena donde estamos perdiendo eficiencia. La primera puede ser la falta de insumos, la falta de nitrógeno y de agua, ya sea porque producimos en secano o porque no tenemos suficiente cantidad de agua o porque regamos mal, que también puede ser, y porque no aplicamos suficiente fertilizante, que eso también es muy común. Estaba hablando con Manuel antes que especialmente me hacía acordar a los Piamontés en mi zona de Rafaela donde muchas veces no quieren gastar el mango en el fertilizante, pero bueno, todos sabemos la respuesta al fertilizante y esa es una de las pérdidas en la cadena y esa en sí es como una inversión, esa hay que gastar dinero para, esa es como lo que yo llamo un input, a veces hay que pagar por el agua o por los fertilizantes. Pero si vamos a las demás, las demás son pérdidas que no son insumos, son pérdidas de manejo. O sea, podemos tener un efecto en el manejo sin gastar un peso o quizás gastando en un asesor si no tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. ¿La vena fertilizaron una vez al año? ¿En tiempo de la vida? Bueno, no sé, alguno que trabaja en esta zona te podrá decir mejor, pero depende, bueno, ya sabes, depende del tipo de pastura y demás. La segunda pérdida importante es cuando la tasa de crecimiento de la pastura y de consumo no coinciden. Es lo que les decía antes. Tengo que saber cuánto está creciendo mi pastura. Un parámetro fundamental en el manejo de pastura es que no puedo pastorear más de lo que está creciendo porque voy a tener un efecto negativo en la pastura. Si mi pastura hoy está creciendo 60 kilos de materia seca por hectárea por día, yo en teoría y en la práctica debería estar pastoreando eso. Entonces tengo que ajustar mi carga animal y mi tiempo de pastoreo a pastorear eso. Si pastoreo más de eso, estoy afectando la pastura. Por eso es tan importante medir la pastura y saber cuánto está creciendo nuestra pastura. Otra pérdida es el sobrepastoreo. Obviamente cuando sobrepastoreamos afectamos la pastura, afectamos plantas individuales, vamos matando plantas con el tiempo y la pastura va declinando su productividad. Asignación incorrecta, también la vaca para producir lo que necesita producir necesita 20 y nosotros le estamos ofreciendo 10, es una acción incorrecta, no se condice, eso va a afectar la producción de la pastura. Y por último también la sustitución, es decir, estamos dando mucho concentrado y le estamos ofreciendo 10 kilos a la vaca de pasto, pero la vaca solamente come 5, porque la otra 5 ya está llena porque ya lo comió en concentrado. Entonces le estamos ahorrando en la asignación también y hay el efecto de sustitución que muchos de ustedes ya conocen. Pero lo importante acá es que a mí lo que me gusta decir es que las 4 de la derecha es básicamente manejo, o sea, no hay que gastar un peso para tratar de ajustar esos parámetros. La primera sí puede ser que hay que invertir un poco más. Pero obviamente todos los sistemas son diferentes, todos los productores son diferentes y cada uno puede llegar a identificar dónde es más fuerte o dónde es más débil a la hora de tomar estas decisiones o dónde puede mejorar más o dónde puede mejorar menos y cómo puede hacerlo. Pero el mensaje acá para mí es, y a mí esta filmina me ayudó a entender mucho un poco el manejo de las pasturas y cómo mejorar, digamos, los sistemas. Y bueno, como siempre dice Jani, este es un cuadro de él, lo que dije antes, los factores que afectan a las pérdidas son los inputs, como agua y fertilizante de nitrógeno, pero mucho es manejo. Después hay mucho de variabilidad, por ejemplo, del clima, de los precios y cosas así que no podemos controlar. Y otra de las cosas más importantes son los objetivos. Hay que tener los objetivos muy claros antes de empezar. Y cuando hablo de objetivos, objetivos físicos, objetivos económicos. Bueno, ¿cuánto quiero producir? ¿Cuántas vacas por hectárea quiero tener? ¿Cuál es la carga animal? ¿Cuál es la producción de forraje? O sea, hay que tener las metas claras antes de empezar para saber dónde quiero ir y eso va a ayudar mucho a poner todo en línea y a tratar de llegar a esos objetivos. Pero es importante tener los objetivos claros antes de partir. A ver cómo voy de tiempo. En resumen, básicamente, esta primera parte estamos muy lejos del potencial y esto se da en Australia, pero también se da en Argentina y se da en Uruguay y seguramente se da en Chile. Pero hay una gran oportunidad para mejorar. No todo es inversión, no hay que gastar mucha plata para mejorar, sino que hay que tener un poco, quizás, tener las cosas un poco más claras y es mucho manejo, manejo de la carga animal, manejo del pastoreo, manejo de la pastura. Y lo más importante para mí es que hay que medir para saber dónde estamos parados. Si no medimos, es todo estimación, es todo especulación. Si medimos hoy y implementamos algunos cambios y medimos mañana, vamos a saber si eso que implementamos cambió algo para bien, para mal, pero es muy importante medir. Medir desde la producción de leche, la producción de pastura, cuánto es todo. Hay que medir todo para saber y para tener control de cuánto gastamos, además. Pero bueno, es un poco el resumen. Para mí, el mensaje más importante para ustedes, para que se lleven hoy, es traten de ubicarse, traten de saber cuál es su producción de pasto y cuál es su utilización, saber dónde está parado y saber hacia dónde pueden mejorar, digamos. Tengo un poquito de agua. Bueno, la segunda parte de la charla quería comentarle un poco de un programa de un programa muy, pero muy grande de muchos años que lanzó el gobierno de Australia con como 16 instituciones entre universidades, institutos de investigación y demás para tratar de eficientizar los sistemas de riegos. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la productividad y la rentabilidad de los productores. Siempre el objetivo final tiene que ser mejorar la rentabilidad porque si no, los sistemas no serían viables. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, la lógica era mejorar las prácticas de riego, va a mejorar, o sea, va a reducir los costos, reducir los costos, va a incrementar la eficiencia en el uso del agua, incrementar productividad, rentabilidad y eso también va a tener un impacto en el medio ambiente. Esa es un poco la big picture, un poco la lógica. Es un proyecto de investigación, desarrollo y extensión, o sea, como que tiene las tres facetas muy importantes, no toda esa investigación a nivel campo, sino también trabajar en este proyecto se trabajó muchísimo con productores, 16 instituciones, como dije antes, desde instituciones de productores, instituciones básicamente de investigación, universidades, una conglomeración importante y cuatro sectores que son los que más utilizan el riego en Australia. El arroz, el algodón, la caña de azúcar y la lechería. El algodón, el que más intensivamente utiliza el riego, muchísima cantidad de agua se utiliza en algodón y esas son las cuatro industrias que se pusieron a trabajar conjuntamente para hacer una evaluación de los sistemas de riego en Australia y la otra pata muy importante del proyecto era desarrollar 19 centros de aprendizaje que básicamente son campos de productores donde se iba a realizar toda la investigación en extensión y desarrollo y esos campos de productores iban a ser el referente en el área, es decir, todos los otros productores que utilizan riego puedan ir a ese campo y ver qué está pasando, cómo se están utilizando las tecnologías y demás. Es decir, generar una red de aprendizaje en todo el país solamente destinada al riego. Bueno, y pusieron mucho énfasis, bueno, como dije, el último punto es desarrollar la red de aprendizaje, pero pusieron mucha énfasis en tratar en las tecnologías, ¿sí? ¿Qué tipo de tecnología había disponible en Australia y en el mundo y qué se podía aplicar en Australia? ¿Cuáles ya están desarrolladas? ¿Cuáles se pueden desarrollar? ¿Si había potencial para desarrollar nuevas tecnologías? Y pusieron mucho énfasis en la automatización de cualquier tipo de faceta o en el manejo riego, todo lo que se pueda automatizar, tratar de ver si se podía llevar a cabo. Bueno, son básicamente dos fases muy importantes. La primera fase era un poco ver dónde estaban parados, qué equipo de riego estaban usando los productores, cómo estaban diseñados, qué tipo de bomba. Todo lo que se les pueda ocurrir de equipos de riego, qué es lo que había en las diferentes industrias, y después también se hizo muchísima cantidad de auditorías en campos de productores. Cómo el productor estaba utilizando el equipo de riego, si le hacía el mantenimiento, cada cuánto, si medía las bombas, los equipos de riego, si los limpiaba. O sea, todo lo que se les pueda ocurrir es básicamente entender dónde estaban parados para ver un poco para ver dónde se podía mejorar. Bueno, la conclusión de esa primera parte es que en general en todas las cadenas se podía aumentar la producción y la rentabilidad en un 20%. En general. En lechería ese número estaba entre 40 y 50%. O sea, eso variaba de acuerdo a las industrias. Pero en cualquier industria había rum, había lugar para mejorar la utilización de los equipos de riego. Y la segunda parte del proyecto grande es tratar de aplicar todo lo aprendido, todo lo desarrollado y mejorar la productividad de más de 4.000 equipos de riego que participaban del proyecto, digamos. En la segunda parte también se le puso mucho énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías para, como ya dije antes, la automatización de, la utilización en la medición de básicamente de muchos factores y en la toma de decisiones, digamos. Darle mucha información al productor para que a la hora de tomar las decisiones sea muchísimo más fácil y más rápido. Y la experiencia que a mí de ese gran proyecto que se está llevando a cabo todavía está en proceso, digamos, pero a mí me gusta recalcar, bueno, que es más mi área, lo que pasó en Tasmania, donde hay muchísima irrigación de pasturas en tambos comerciales y un investigador de un instituto de Tasmania desarrolló un proyecto de tres años en cinco tambos comerciales. Básicamente, en el año uno fue al campo de los productores instaló estaciones meteorológicas, pluviómetros, medidores de agua de suelo, medidores de temperatura. O sea, instaló todos los sensores que a ustedes se le pueden ocurrir para colectar la data y iba todas las semanas con el productor y miraba lo que el productor decía y tomaban los datos. Querían saber cómo el productor manejaba el equipo de riego, cuándo regaba, cómo regaba, basado en qué decisiones, cómo tomaban las decisiones. El segundo año, que eso es lo que está pasando ahora, básicamente en el segundo año le dan al productor la información, pero no le dicen, no le aconsejan, no le dan consultoría. Solamente le dan la información. Mirá, esta es la apotranspiración, está regando, está lloviendo tanto, la tasa de crecimiento de tu pastura es tanto. O sea, le dan la información, pero lo dejan al productor actuar. Y al tercer año lo que van a hacer es trabajar junto al productor. Y toda la semana dicen, mirá, lo óptimo, mirando los datos, sería hacer esto, lo menos óptimo sería hacer esto y demás. Es un proyecto de tres años donde acaba de terminar, creo que están en el segundo ahora, pero a mí me gusta compartir lo que pasó en el primer año donde ellos fueron y vieron lo que el productor estaba haciendo. ¿Qué se encontraron? Que el productor, no estaba muy claro para la mayoría de los productores cuándo y cómo regar. O sea, sabían que la pastura, bueno, el suelo estaba secando y algunos tenían algunos indicadores de humedad de suelo, pero no estaba muy claro a la hora de tomar las decisiones por qué y cuándo y cómo regar. Había una falta de monitoreo de los equipos, no había una mantención ideal de la cantidad de equipos, no se medía la capacidad de las bombas, si las bombas estaban funcionando bien o los apersores, bueno, diferentes partes de los equipos riego. No era óptima el seguimiento de los equipos, nadie, como dije antes, nadie medía pasturas, ni tasa de crecimiento, ni cantidad de pasto, o sea, no sabían cuánto la pastura estaba creciendo. Y básicamente faltaba un programa de un plan de riego para las pasturas, no había un plan establecido, no estaba muy claro. Y este es un gráfico en uno de los campos, yo se los explico, pero es fácil de entender, en el eje X tenemos el déficit de agua en el perfil y en el eje Y tenemos las fechas. Las barras rojas son los eventos de cuando se regó, y la zona verde es la zona de agua disponible para la planta, es decir, si estamos dentro de esa zona, la planta básicamente no sufre y crece casi sin limitaciones, si estamos debajo de esa zona, la planta ya empieza a estar restringida. Básicamente empezamos en el día cero, obviamente la plaza, la... No sé si no tengo un puntero. No, no. Básicamente si empezamos en el día cero, obviamente hay evapotranspiración y la planta consume agua, entonces empezamos a tener un déficit que va para abajo, tenemos la primer barra roja, si el productor riega, hay un poquito menos de déficit, pero después por cuatro días deja de regar y la planta consume, la pastura consume agua y ahí evapotranspiración, entonces el déficit aumenta y ya salimos de la zona de confort para la planta, si hay menos agua disponible, el crecimiento ya se empieza a ver afectado. Y después desde el 9 de febrero hasta el 17 de febrero, que es toda esta parte, es decir que estamos en un déficit de agua. O sea, la planta... O sea, el déficit no es severo. Cuando uno va a la pastura, la pastura está verde y parece que está bien, pero la tasa de crecimiento se ve afectada. No hay una cantidad de agua suficiente para satisfacer la demanda potencial de esa pastura, entonces la tasa de crecimiento se ve afectada. y vemos que por más que el productor regó cuatro veces, o sea, aplicó cuatro veces riego, no llega a cubrir la deficiencia de agua. La única... Y muchas veces podemos regar la cantidad... O sea, ¿cuál es la limitante ahí? A veces la cantidad de agua que podría aplicar por pasada no alcanza porque te limita físicamente. O a veces depende del tipo de suelo la infiltración de agua tampoco es rápida, lo suficientemente rápida como para absorber esa cantidad de agua. Y por ahí lo único que te puede salvar ahí es una lluvia muy copiosa que llena el perfil hasta la manija, digamos. Pero básicamente este productor que tenía la pastura de regrás y que tenía riego no estaba produciendo a niveles que podría llegar a haber producido. Y eso es lo que volvemos antes a la producción y utilización de pastura, la diferencia entre producción potencial y actual. Pero bueno, esto es básicamente un ejemplo claro de lo que estaba pasando y estamos hablando de productores ni el peor productor ni el mejor productor. O sea, productores de medios, lo que hace un productor medio en Tasmania. Bueno, básicamente un poco lo que les conté antes, la tasa de crecimiento de la pastura se veía totalmente afectada. Pero lo que pasa es que cuando uno va ahí la pastura está verde, parece que crece, pero no crece tanto como podría llegar a crecer. Pero no lo sabemos porque no medimos la tasa de crecimiento. Y bueno, un poco lo que se le aconsejaba al productor es que muchas veces se empieza a regar ya demasiado tarde en la temporada. O sea, no hay que dejarse estar, hay que empezar a regar adecuadamente o temprano para que no lleguemos a ese déficit. Muchas veces el problema no era la cantidad de agua aplicada, sino cuándo lo aplicábamos. O sea, la cantidad de agua era la misma, la energía utilizada era la misma, es solamente el cuándo, digamos. Y por eso es que es muy importante ajustar el plan de riego y tratar de medir todo lo que se pueda. La conclusión de ese primer año o año y medio en lo que es en cuanto a lechería era que el potencial para incrementar la productividad de la pastura es del 50% en estos campos en Tasmania bajo riego. Ese es James Hill que es el investigador que llevó a cabo este proyecto. Pero me pareció muy interesante esta parte solamente ver lo que hacía el productor, cómo manejaba la tecnología y dónde se podía mejorar. Y ahora en esos mismos campos le están dando toda la información a esos productores para ver qué hacen ellos ahora. Pero bueno, terminar un poco esta primera charla. El mensaje es muy claro. Hay muchísima, o sea, una oportunidad muy grande para mejorar la producción y la utilización de pasturas y la clave es medir. Hay que medir, medir y medir para saber dónde estamos parados y para saber si mejoramos. Y para mí hay que hacer esto de medir pasturas hacer algo menos abstracto y más práctico. O sea, ¿se puede medir la pastura? Sí, se puede medir. O sea, la forma más laboriosa y más confiable es cortar el pasto y pesarlo y demás que no lo vamos a hacer porque la cantidad de tiempo que eso demanda es increíble. pero hay otros métodos ya sea el plato, ya sea el SIDA, ya sea satélite o drone o lo que sea, pero tenemos que empezar a medir para saber dónde estamos parados porque eso para mí es la clave para empezar a producir más eficientemente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. ¡Gracias!